¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Nemesis en Back 4 Blood. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que bajar por la escalera de la zona de obras durante rebrote sin sufrir ningún accidente. Lo que tendremos que hacer es jugar en el acto 1 misión rebrote. Una vez en la misión avanzamos hasta llegar al edificio en obras tras bajar el puente. Antes de salir de este edificio veremos una escalera de mano de color amarillo a la que nos tendremos que acercar y pulsar cuadrado o X para bajar por ella. Un momento, vamos a evaluar la situación. Será mejor avisar. Glover 2, aquí Hope 1. ¿Alguien me recibe? Hola, General. Todos los exterminadores tienen que volver a Finlayville, ¿entendido? De acuerdo. Hope 1, corto. General ha sido muy claro. Esto no parece la salida. Mierda, estamos jodidos. Vamos, tenemos que continuar. Cobertura, voy a recargar. A la cabeza. Mierda, radiado. ¡Gracias! ¡Por aquí! Ve a alguien caerse de una igual. Y no volvió a levantarse. Hay medicamentos. Y no volvió a levantarse.